Muy buenos días, es una bendición podernos dirigir hacia ustedes, a la población del municipio de Chiquimulía, agradecidos con Dios por la oportunidad de poder estar al frente de Casa de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. El día de hoy tuvimos la grata visita del licenciado Hugo Osorio, quien representa la Dirección General de Participación Ciudadana, el cual hizo una cordial visita, donde vino a verificar el espacio físico de la Casa de Desarrollo Cultural y a ponernos de acuerdo en algunos lineamientos para seguir llevándole el beneficio cultural a la población en general. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Les saluda Hugo Osorio, laboro para la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas en el Ministerio de Cultura y Deportes y un verdadero placer estar hoy en Chiquimulía, Santa Rosa. Fíjese que justamente estamos dentro de un proyecto muy bonito, muy novedoso, que precisamente también lo tiene Chiquimulía y es el proyecto de Casa de Desarrollo Cultural que está liderado por la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura y Deportes. Y bueno, ya creo que usted ha tenido alguna cercanía con la Casa de Desarrollo Cultural de este municipio y se llevan a cabo una serie de actividades en relación al fomento del arte, la cultura, la promoción de las mismas y otras actividades que también han tenido cabida en esta Casa de Desarrollo Cultural. Sí, claro, eso es muy importante porque de esa cuenta ellos se sienten acompañados, se les dan algunos insumos que les van a servir en el desempeño de su actividad dentro de la Casa de Desarrollo Cultural y sobre todo se les fortalecen algunas situaciones que tienen que ver propiamente con cada una de las atribuciones que los compañeros tienen de acuerdo al puesto en el cual fueron contratados. Así es, todos están invitados a ser partícipes de las diferentes actividades que se organizan en esta Casa de Desarrollo Cultural. Hay diversidad, cada mes tienen algunas actividades ya programadas y el público siempre será bienvenido a este especial lugar en donde pues ahora se están promocionando y llevando a cabo diferentes actividades que enaltecen al municipio.